Muy buen día, Tutón. Muy buenos días. Después de la muy interesante primera sesión de las 34. Jornadas Catalanas de Derecho Social, inicial iniciamos la segunda sesión y la dirección de la Asociación Catalana de Yuslaboralistas me sugirió, y por tanto no iba a negarme, obviamente, a que presentara al primer ponente de la sesión de hoy. ¿Por qué es una satisfacción poder presentar a una persona... Es un problema, un problema. Los años no pasan en vale, efectivamente. Y que reflexionaba en el año 1997, lejano en el tiempo, sobre el sindicalismo y la antrucijada. Reflexiones y propuestas en el actual debate, en el actual, en aquel momento, debate sobre el mercado de trabajo en una aportación conjunta con el que era el secretario general de las Comisiones Obreras de Cataluña, José Luis López Buya. Yo recuerdo también que uno de los primeros artículos que publiqué en mi blog me incitó a una reflexión anterior del ponente, don Miguel Ángel Falguera Baró, magistrado en estos momentos, desde hace varios años, ¿verdad, Miguel? De las 24, bueno, por tanto bastantes, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cuando se dictaron por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el año 2007 y posteriormente, en el 2008, las sentencias conocidas popularmente por el nombre de las empresas, Bikin y Laval, en donde la libertad de prestación de servicios pasaba por delante, dicho con mucha simplificación, de los derechos sociales y, en concreto, del derecho de huelga. Y que generó un amplio debate jurídico, social y que todavía sigue existiendo en el seno de la Unión Europea. Pero, con la brevedad que caracteriza la presentación y resaltando estos dos elementos que para mí son importantes, les diré que si buscan en Dialnet, como hacemos habitualmente en el mundo jurídico, la obra de Michelangelo Falguera, nos dice que tiene 38 artículos de revistas hasta el año 22. Luego ya parece que no te han seguido en Dialnet. Ocho colaboraciones en obras colectivas, siete libros, coordinación de una publicación, y libros en donde yo creo fundamentalmente que se han abordado dos temáticas. Fundamentalmente hay otras también. La temática del despido colectivo, un tema fundamental. Y los recursos, fundamentalmente el recurso de suplicación. Si buscan en la base de datos del CENDOC oficial, con el nombre del ponente, Michelangelo Falguera, y ponen libertad sindical, dentro de las 20 referencias que permite, pues aunque todas no sean sobre libertad sindical, porque aparece en algunos casos la palabra sindical, pero no todas libertad sindical, aparece en un total de 75. No he buscado en el CENDOC no oficial, como yo califico al blog de mi amigo, el profesor Ignacio Beltrán de Heredia, y seguro que allí aparecerán muchas más. En cualquier caso, todas las sentencias, las que yo he podido leer de Michelangelo Falguera, y son muchas, siempre aportan una reflexión muy, muy lúcida sobre lo que es la temática de la sesión de hoy, que es genéricamente la libertad sindical, aunque él dice que hay que repensar la libertad sindical desde los 50 años de la entrada en vigor de la Ley 19-1977 de Asociación Sindical. Buena prueba de estas reflexiones, de estas consideraciones jurídicas de mucho interés que hace Michelangelo Falguera, y por supuesto la sala, lo demuestra la última sentencia que yo he tenido oportunidad de leer y comentar en mi blog, dictada el 13 de junio de 2024, en un caso de una importante empresa de hamburguesas, y que, como aquí están presentes algunos miembros que dictaron la sentencia de la sala, con referencia a otra sentencia que también dictó la directora, o que fue ponente la directora, y que por lo tanto conoce suficientemente, no me voy a extender en ella, pero sí que hay una valoración muy correcta de lo que es la protección del derecho de libertad sindical para las personas que, ejerciendo sus tareas representativas de forma completa en el tiempo, sufren un perjuicio en sus retribuciones salariales. Y a cabo, Michelangelo Falguera nos alimenta, y lo digo, alimenta intelectualmente cada mes, supongo que le cuesta tiempo, ¿verdad?, con la revista Ciudad del Trabajo, en donde encontramos toda la información mensual de todo, todo, todo lo que ha ocurrido en los boletines oficiales, y, por supuesto, en la jurisprudencia y en sentencias de indudable interés, además de tener algo que es fundamental, que es el elenco de todas las publicaciones que hacen referencia a temáticas laborales. Por tanto, como pueden comprobar, estamos en presencia de una persona que tiene algo más que los conocimientos necesarios para impartir la ponencia de hoy, y únicamente le pido, como suelo decir habitualmente, pues que se ajuste al tiempo que le haya asignado la organización. Moltes gracias, Michelangelo, y andaba. Bueno, si me permite, ¿cuánto tiempo tiene asignado cada ponente, señor director? ¿Cuánto tiempo tiene asignado cada ponente? Més o menos, durante cinco minutos. 45, 50, muy bien. Perfecto. Pues gracias a Eduardo por su magnífica presentación, que no merezco, bla, 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 bla. Gracias a los organizadores y a la dirección de la jornada, a la Asociación Catalana de Just Laboralistas, por esta invitación. Espero tener voz, porque he tenido un resufriado, no es COVID, ya te lo digo, durante cuatro días que he estado con fiebre, etcétera, y la voz de tanto en tanto se me quiebra. Y empiezo diciendo que cuando, voy a pillar tortícolis con esto de tener que leer ahí arriba, cuando la organización, bueno, cuando me llamó Macarena y me dijo, me propuso participar en las jornadas, a ver, yo con la edad me estoy quitando de los bolos, las conferencias y estas cosas, estos vicios, pero claro, a Macarena no le podía decir que no. Hemos escrito cosas juntos, hemos dado conferencias juntos, no siempre coincidimos, pero en la mayor parte de votos particulares coincidimos Macarena. Y yo, claro, no le podía decir que no, pero cuando me dijo, has de hablar de libertad sindical, ahí ya fruncié el ceño, porque pensé, ¿de qué coño, perdón por la expresión, de qué hablo cuando, para hablar de libertad sindical? Miren, aquí tienen algunos datos. La LOLS lleva en vigor desde el año 85, hace 40 años, ¿no? 40, 39 años ha sufrido cuatro modificaciones normativas y una el mes pasado. ¿De acuerdo? Compárenlo con las modificaciones que ha sufrido la Ley General de la Seguridad Social, 49, y el ET 33, ambos desde 2015, es decir, en 10 años, o los 16 que ha experimentado la Ley Reguladora desde 2011. Bueno, es una norma ahí consolidada. Busquemos la doctrina del Tribunal Constitucional. Pues nos vamos a encontrar que si miran en las bases de dados del Tribunal Constitucional, al artículo 28.1, han dictado un total de 225 pronunciamientos. 167 son anteriores al 2005, hace 20 años. Y en los últimos 10 años solo se han dictado 18 que aborden el 28. Es un tema, por tanto, cerrado. Luego pensé, bueno, pues ¿sabes qué? Hacemos la salida fácil, que es comentar las últimas sentencias del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, que es... Pero luego pensé, bueno, es que tampoco hay novedades significativas. Son temas manidos. Hay alguien que hoy, con un mínimo de experiencia justlaboralista, desconozca cómo funciona la libertad sindical. Entonces, ante ello, le propuse a Macarena, mira, le propongo una cosa, vamos a pensar, propongo pensar cómo, qué panorama nos queda en el sistema de libertad sindical en España, teniendo en cuenta que próximamente, de aquí a tres años, hará 50 años del restablecimiento del derecho de la libertad sindical, y repensar qué es mejorable. Yo he dedicado 44 años de mi vida al derecho del trabajo, 20 lo hice como abogado de comisiones obreras, en ese sindicato tuve todo tipo de cargos a todos los niveles, hubo un momento en que tuve que optar entre ser sindicalista o ser jurista, y obviamente opté por ser jurista hace ya muchos años. De los 44 años, 20 años, he sido abogado de comisiones obreras, y he ejercido cargos sindicales, y 24 como juez. No me voy a meter en el terreno del sindicato. Mi buen amigo José Luis López Buya siempre dice que el justlaboralismo y el derecho del trabajo somos una pareja de hecho. Yo le matizo siempre y le digo que en todo caso el protagonismo es del sindicalismo, y que el derecho del trabajo no hace más que interpretar el papel transformador del sindicalismo. Pues bien, sin más, y hecha esta introducción de por dónde van a ir los tiros, hemos de mejorar o podemos repensar nuestro modelo de libertad sindical, pues me permiten que ya abuse, iba a decir de mis canas, pero pueden ver que ya no tengo, y haga de abuelo cebolleta. Bien, el sindicato, en sus momentos originales, hasta el periodo de posguerra, hoy tenemos una imagen del sindicato de colaboración conflictual en el marco de la empresa, pero esa no es la imagen del sindicato antes de lo que ahora denominaremos el pacto huelfariano. La imagen del sindicato, el sindicato en aquellos momentos iniciales se constituye como elemento alternativo ante la empresa, netamente conflictual. Hay una frase muy conocida de los viejos sindicalistas, aquellos sindicalistas que ya no han muerto, pero que vivieron el sindicalismo en los años 20, 30, etc., y siempre te decían, mira, es que una empresa no puede funcionar sin trabajadores, pero en cambio una empresa puede funcionar sin patronos. Es esa una constatación que pese al cambio tecnológico, probablemente hoy aún sigue en vigor, pese a que, ya veremos con la inteligencia artificial, y su implementación, si ello va a ser así. Ese es el modelo del sindicalismo, la alternatividad, el discutir el poder en la empresa. Ese modelo finaliza tras la Segunda Guerra Mundial y, por tanto, con lo que se conoce como el Estado, el pacto huelfariano, la constitución de, la aprobación de las constituciones constituciones que determinan los estados sociales y democráticos de derecho, que, por cierto, tienen los antecedentes de Querétaro en México, Weimar en Alemania, y la Segunda República Española, donde, lo digo por alguna cosa, un sitio manido de esos, ya se hablaba de seguridad social. En ese pacto huelfariano, en definitiva, de lo que se trata es de una mejor distribución de rentas, se trata, en definitiva, de constitucionalizar el derecho del trabajo, de articular la seguridad social, pero, sobre todo, hay un kit pro quo. No hablo de la izquierda ahora, hablo del sindicato. Y es que el sindicato deja el papel conflictual, deja de discutir el papel, el derecho a la propiedad en el seno de la empresa. Y, por tanto, acepta el papel, básicamente, de colaboración, ciertamente conflictual, en el marco del sindicato. Esos son los que Fontana calificaba como los 30 años gloriosos. Pero eso finaliza con la crisis del 73, la crisis económica del 73. Hay la escuela, las teorías ya surgidas en la escuela económica, no filosófica, de Viena, pues, empieza Friedman, etc., empiezan a implementarse y empieza lo que conocemos como el neoliberalismo. La prueba. Famosa. La huelga de los mineros derrotada por Thatcher. O, algo también importante que se acostumbra olvidar, la huelga de los controladores aéreos en Estados Unidos derrotados por Reagan. Es el neoliberalismo pone el énfasis en el sindicalismo, porque de lo que se trata es de destruir los elementos conformadores de las políticas de igualdad. bien, esas políticas alcanzan su máximo nivel, creo yo, me parece evidente, con la crisis de 2008, Lehman Brothers. Ahí está el artículo 135 de la Constitución Española, su cambio, como ejemplo paradigmático. Y en ese panorama aparecen los datos que aparecen. crecimiento de la desigualdad y destrucción ostensible en todo este periodo del poder de los sindicatos. Sin embargo, la realidad es tozuda y en el último decenio se ha puesto bastante en evidencia que esos dogmas neoliberales no se adecuaban a la realidad. Ha crecido la desigualdad y ello ha tenido efectos devastadores en la cohesión social, al menos de las sociedades occidentales. Hoy buena parte de los economistas, muchos de ellos a escondidas, están reconociendo el fracaso de esas políticas. Y me parece evidente que en aquellas experiencias como la del Estado español o Estados Unidos, en las que se han vuelto a implementar políticas neokeynesianas de distribución de rentas, se ha disminuido la desigualdad, se han mejorado las condiciones de trabajo y se ha incrementado el poder del sindicato y la afiliación de los sindicatos. En cambio, tenemos otros modelos, Reino Unido, Alemania, donde se sigue insistiendo en la política de austeridad y los resultados son los que son. Pese a ello, ¿podemos decir que hemos cambiado de frase? Pues no. El dinosaurio sigue ahí. Si quieren, pongan mi ley en lugar de dinosaurio. Bien, la Unión Europea es el máximo ejemplo de estas políticas. Pese a que el ámbito social siempre ha sido postergado, después de Maastricht empiezan a aparecer políticas claramente inspiradas por los dogmas neoliberales. Viking, Laval, Ruffer. ¿Alguien se acuerda del libro verde del derecho del trabajo? Que alcanzan su máximo nivel con las políticas de austeridad del 2012. Ciertamente, las directivas sociales no se tocan, pero las políticas de austeridad significa que dentro de cada país se recorten derechos sociales al respecto. Pero observen cómo a partir de 2017 aparece el pilar europeo de derechos sociales. Muy bien, en los últimos cinco años la Unión Europea ha dictado muchas más directivas de índole social que las que había dictado en los 50 años anteriores. lo cual pone en evidencia pues un cambio en esa tendencia. Pese a ello, miren la nueva composición del Parlamento Europeo. El dinosaurio sigue ahí. Cambiando, dejo ya de hacer de abuelo cebolleta y paso a reflexionar sobre qué entendemos por libertad sindical o qué debería entenderse por libertad sindical. Bien, vamos a las normas internacionales por seguir la dogmática, la metodología tradicional. Convenio 87 y 98 de la OIT. Si los analizamos veremos cómo el derecho a la libertad sindical se contempla únicamente desde la vertiente orgánica del sindicato. El derecho a constituir sindicatos, confederarse, autoorganización, ámbito internacional, etc. Sí, pero el sindicato es algo más. No es solo la vertiente orgánica, es también la vertiente funcional, por tanto, la acción sindical. Fíjense que puede existir que probablemente no es pensable, aunque hipotéticamente quizá podría darse, un sindicato que no ejerciera acción sindical. Bueno, sí tenemos ejemplos, manos limpias, ¿verdad? Que es formalmente un sindicato. En cambio, sí es pensable y tenemos experiencias históricas de acción sindical sin sindicato. En China actualmente están apareciendo fenómenos al respecto. En España, bajo el franquismo, aparecieron las comisiones obreras antes de organizarse como movimiento sociosindical, etcétera, aparecieron este tipo de movimientos. Por tanto, la libertad sindical no es solo la vertiente organizativa, la vertiente orgánica, es también la acción sindical. ¿Y qué entendemos por acción sindical? Pues estos cuatro pilares que les he puesto aquí. En primer lugar, especialmente tras el pacto huelfariano, el reconocimiento del sindicato como interlocutor ante la empresa y ante el Estado, en segundo lugar, la participación en la empresa, en tercer lugar, la negociación colectiva y por último, el ejercicio del conflicto social y la composición del conflicto social. ¿Qué dice nuestra Constitución? Pues como ya se dijo en su día inicialmente, nuestra Constitución es está mal estructurada desde el punto de vista del derecho a la libertad sindical. Fíjense, el artículo 7, después de hablar de los símbolos imperiales, la capital de España, la bandera y tal, nos dice artículo 6, los partidos políticos, artículo 7, los sindicatos. Y nos dice que los sindicatos son elementos centrales para la defensa y promoción, junto con las patronales, de los intereses económicos y sociales que lo son propios. A continuación, vamos al artículo 28. 1, libertad sindical, vertiente orgánica, como los convenios internacionales. 2, huelga, acción sindical. A continuación, se rebaja en el 37, a nivel de derechos y deberes, la negociación colectiva y el conflicto colectivo. Y por último, si nos vamos al apartado 129.1, nos habla de la participación entre el Estado y el 129.2 nos habla de participación en la empresa. Por tanto, una mala estructuración. Pero es más, fíjense cómo se disgrega la vertiente orgánica de la vertiente funcional. Es verdad que el Tribunal Constitucional ha dicho con reiteración que el 37.1, en especial la negociación colectiva, pero también los conflictos colectivos, se integran dentro del contenido de la libertad sindical. De hecho, hay un pera. Y por tanto, tienen la consideración de derecho fundamental. Pero no ocurre lo mismo con el derecho a participación en la empresa. Eso lo ha expulsado de los derechos fundamentales. El derecho a la representación institucional se nos ha dicho que viene del artículo 7. a la representación institucional viene del artículo 7 y el de la participación luego me referiré viene del 129.1 pero en la medida en que quiera el legislador. Y por último, cabe constatar que no toda la acción sindical tiene la condición de derecho fundamental. Problemática inicial de nuestro modelo sindical. Miren, es un lugar muy común hablar de eso, de decir, oiga, en Suecia el 54% de los trabajadores están afiliados y en España no llega al 15%. Qué vergüenza, qué bajos niveles, qué está pasando. Bueno, pues antes de sacar conclusiones, esto es muy frecuente, es un lugar común en los medios de comunicación, creo que deberíamos comparar Morelos. En Suecia, close shop al margen, que lo hay. en principio, la representación de las personas trabajadoras en la empresa la ejerce en sindicato. Los convenios colectivos, como ocurre en Alemania, aunque consuetudiariamente vaya más allá, son sólo, sólo cubren a las personas y a las empresas afiliadas. Por tanto, el trabajador no afiliado en Suecia, perdón por la expresión, no se come entorrao. Mientras que, si lo trasladamos al modelo español, pues nos encontramos con una constatación. Los trabajadores no afiliados tienen prácticamente las mismas garantías que los trabajadores afiliados. El comité de empresa le representa, en las grandiosas empresas, no va así porque hay las secciones sindicales con determinadas competencias, ciertamente, pero en las grandes, en el panorama estructural actual donde la gran empresa es absolutamente residual, pues un trabajador afiliado tiene un trabajador que tiene los mismos derechos que un no afiliado, las mismas tutelas. Por tanto, es un sistema que no incentiva o si quieren desincentiva la afiliación sindical. Y aquí me van a permitir una diferenciación que luego volveré a reencontrar. Una cosa es la representación sindical y otra es la representatividad. La representación sindical se articula a través de la afiliación. En términos civiles, si quieren, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, no me lo invento, esto de aquí, para... La representatividad se articula a través de otros mecanismos en nuestro sistema a través del sistema de elecciones sindicales. Si miran estadísticas de la Unión Europea recientes de organismos europeos, se da una paradoja. Y es que en esas estadísticas aparece que los sindicatos españoles son los de mayor representatividad de la Unión Europea. 54%, 57%, pero en cambio su nivel de afiliación es del 14%. Eso no ocurre con las patronales. Porque las patronales sí tienen un sistema basado en la representación. Representación patronal es igual a representatividad. Tengo tantos afiliados o tantas empresas inscritas, tengo tanta representatividad. En la práctica, ello, ¿qué significa? Pues que los sindicatos cadascan de medios. Un sistema que desincentiva la afiliación, pero en cambio un sistema que les dota de múltiples competencias, de negociación de convenios, etcétera. Y ahí eso, ese lugar común que comparto y lo he escrito en la pobreza de nuestra negociación colectiva, quizá radique ahí. Permítame una reflexión adicional. ¿Cuántos catedráticos de derecho del trabajo colaboran con despachos que defienden intereses empresariales? No lo digo por Eduardo, no lo digo por Ignasi. ¿Cuántos colaboran con sindicatos? Medios, esos son los medios y eso es lo que hay. ¿Qué alternativas tenemos? Pues reforzar el sindicato. ¿Podemos hablar de cobrar de que el sindicato cobre por hacer sus gestiones a los no afiliados? Bueno, pues ya saben que hay el canon sindical del artículo 11.1 de la LOLs, en la sentencia del Tribunal Constitucional en su día y ese y ese resquemor del derecho a la afiliación sindical negativa, no estar afiliado. Algo similar ocurre cuando es el sindicato el que interviene en procesos de negociación de medidas colectivas de flexibilidad interna y externa, donde si el sindicato cobra a los no afiliados hay abundantes sentencias, hay muchas de la comunidad valenciana y dos o tres en Cataluña en las cuales se alcanza la conclusión que se está afectando el derecho a la afiliación negativa, ¿no? Al derecho a no estar afiliado. Es un criterio que no comparto. Nadie obliga a los no afiliados a afiliarse. Lo que me parece un cierto desagravio es que negocie el sindicato a través de los medios que le dotan los afiliados que pagan y en cambio las personas no afiliadas se benefician de esas mejoras y no aportan nada. Es más, en una medida de flexibilidad interna nadie discutirá el derecho a percibir la minuta de un profesional jurídico o de una profesional jurídica aunque no haya poderes individuales y en cambio sí se discute en relación a un sindicato. Pero en todo caso esa es una batalla perdida y quizá deberíamos reflexionar en este respecto. El otro modelo las subvenciones públicas bueno pues es una vía de financiación de empoderamiento del sindicato pero evidentemente eso da una mala imagen y afecta de alguna manera a su independencia. Por cierto nadie discute las subvenciones a los partidos políticos es más hay partidos políticos que están acusando a los sindicatos de ser subvencionados que son los primeros en montarse fundaciones y chiringuitos lo de chiringuitos lo digo con toda la maldad del mundo a efectos de financiarse. Artículo 6 artículo 7 de la constitución. ¿Qué hacer ante ello? Pues no lo sé yo creo que la única solución es promover la fuerza del sindicato y por tanto promover la afiliación que es algo que quizá correspondería a los poderes públicos y en íntima conexión con ello hay que sumar la mala imagen de los sindicatos. pero permítanme también aquí alguna reflexión las estadísticas del instituto de las encuestas etcétera ponen evidencia pues que después de los jueces los mal parados son los sindicatos. Pero permítanme una reflexión ¿qué tratamiento mediático tienen los sindicatos? Cuando los sindicatos firman el convenio del metal a nivel estatal que afecta a centenares de miles de personas trabajadoras eso no es noticia y se dedican muchas más páginas a los cuernos que le ha puesto un famosillo a una famosilla pero lo del convenio del metal sus contenidos sus mejoras eso no aparece y eso es especialmente significativo en las redes sociales donde hay haters muy potentes financiados en forma muy oscura acusando los sindicatos de subvencionados cobe gambas etcétera no sé qué tampoco aquí tengo clara la solución como no sea reforzar el papel de los sindicatos pasemos a continuación a ver esos elementos que he dicho que conformaban la libertad sindical y empecemos por un tema ciertamente conflictivo como es la representatividad sindical la LOG tenía el precedente del estatuto de los trabajadores de 1980 pero la LOG estableció lo saben ustedes la diferenciación entre sindicatos más representativos sindicatos meramente representativos y el resto lo que fíjense ustedes no deberíamos hablar de mayor de más representativos deberíamos hablar de sindicatos de mayor representatividad la representación repito va unida a la filiación pero bien dicho esto ¿qué perseguía la ley entonces? pues claramente por un lado evitar la dispersión sindical y reforzar el sindicato el sindicalismo en general y en segundo lugar aclarar el panorama del interlocutor ante las empresas y las administraciones públicas ¿sigue hoy teniendo sentido ese modelo? es lógico que los sindicatos minoritarios se quejen lo entiendo perfectamente pero fíjense que últimamente aparecen voces desde el otro lado hay una revista de derecho del trabajo editada en Valencia y dirigida por un expresidente del tribunal constitucional afiliado al PP del que no diré el nombre en el que se publicó un monográfico hace poco hablando de los otros sindicatos ¿sigue teniendo lógica el modelo? yo creo que sí primero porque la mayor representatividad está presente en todos los países en segundo lugar porque está en la constitución de la OIT recogida es un modelo que favorece a las si sacamos el País Vasco todas estas reflexiones ya lo adelanto no se aplican en el País Vasco el País Vasco tiene un micro clima de relaciones laborales y de sindicalismo y de patronales cosa que a veces se olvida realmente muy singular que no tiene nada que ver con el resto del Estado pero ¿es un sistema que favorece el bisindicalismo actualmente vigente? sí era claramente la voluntad del legislador en su momento de todas las maneras permítame una reflexión desde en relación a esas reflexiones legítimas que formulan los sindicatos minoritarios miren un sindicato es una necesidad a diferencia de un partido político que es una oportunidad es decir cuando un sindicato no se adecua a la a los intereses colectivos de la mayor parte de asalariados aparecen otros tenemos muchos ejemplos comisiones obreras bajo el franquismo solidarnosc en polonia un ejemplo un supuesto muy interesante muy olvidado pero que le recomiendo que analicen que son los boblis en Estados Unidos etcétera bien si los sindicatos mayoritarios no cumplieran su papel y no se adecuaran al interés mayoritario pues probablemente con lo que nos encontraríamos es con que no se tendrían la mayor representatividad aunque es verdad que en determinados sectores están apareciendo otras opciones sindicales ¿cuán han quedado? vale ¿se puede modificar el actual modelo? yo creo que sí en un aspecto y solo en un aspecto y es eso de que los sindicatos más representativos han de estar presentes en todos los convenios colectivos sectoriales hay supuestos en los que es obvio es decir hay una sentencia del tribunal supremo oficinas de farmacia pues ahí no hay un solo representante alguien ha de negociar por tanto debería negociar los sindicatos más representativos ahora en aquellos sectores en los cuales los sindicatos más representativos no se comen un torrajo y no tienen prácticamente representación ni representatividad ¿qué pintan esos sindicatos negociando el convenio político? sigamos participación y representación institucional de nuevo confusión miren una cosa es la representación del colectivo de personas asalariadas ante el estado artículo 7 de la constitución representación el otro es la perdón la participación en los organismos públicos que eso está en el artículo 129 1 de la constitución representación y participación si ustedes se van a la LOD verán como la LOD en su artículo 6 3a encomienda sólo a los sindicatos más representativos los meramente representativos no gozan de esta garantía la representación institucional ante las administraciones públicas por tanto está desarrollando el artículo 7 de la constitución no la participación sino la representación sin embargo no hay un marco estatal de regulación hay muchos en las comunidades autónomas pero si ustedes se fijan pues el marco estatal está difuso es esencialmente regula esencialmente la participación y algunos en supuestos que yo he calificado de pintorescos por ejemplo que pintan los sindicatos en el consejo de emisiones y retransmisiones deportivas pues ahí están porque hay una norma que así lo dice muy bien alternativas en primer lugar parece evidente que ha de existir una ley ad hoc que regule la participación y la representación hubo un intento hubo un proyecto de ley antes de la última disolución de las cortes al respecto pero que no acabó prosperando potenciación de la participación y creo que especialmente en materia de seguridad social que es un mandato expreso del artículo 120 se hace emisión expresa a la seguridad social en el 129 porque los sindicatos no están en las EBI porque los sindicatos participan como invitados de piedra y además como por una persona que sea trabajadora de en los organismos directivos de las mutuas colaboradoras de la seguridad social que cada vez tienen menos de colaboradoras y cada vez son más entidades gestoras y está manejando dinero público de presupuestos de la seguridad social bien yo creo que sería un cambio significativo y a la vez no sólo en materia de participación sino en materia de representación ¿qué quiere decir eso? que salvo supuestos excepcionales de urgencia cada anteproyecto de ley no una vez elaborado sino en su elaboración participaran las organizaciones sindicales y obviamente patronales es verdad que en los últimos tiempos eso ha sido una tónica general pero no es menos cierto que eso no está recogido en ningún marco jurídico regulador pasemos ahora a la participación en la empresa fíjense que participación en la empresa es un concepto difuso tenemos muchos modelos de participación desde la participación la 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 notificación en Europa también encontraremos los sistemas septentrionales donde quien participa es el sindicato mientras los sistemas peridionales esencialmente la participación se encomienda a los organismos unitarios cuál es el modelo español el modelo español es un sistema en el cual la participación se articula esencialmente sobre los organismos unitarios y donde el papel del sindicato es absolutamente accesorio pero además es un sistema de participación débil si ustedes lo comparan con los contenidos de la carta de derechos fundamentales de la unión europea la directiva dos mil dos catorce el el apartado ocho b del pilar europeo de derechos sociales o el artículo veintiocho de la carta social europea revisada verán como ahí se están estableciendo mecanismos que aquí se están reguladas como la mera notificación y ahí tienen mucho más contenido posibles modificaciones pues miren me van a permitir aquí una reflexión tenemos un modelo de participación basado en la lógica del sistema de producción fordista en buena medida aunque no hay disfunciones temporales pero bien el sistema del welfare donde surge ese sistema de colaboración en la empresa va de la mano del sistema fordista aunque este es anterior por tanto estamos hablando de una empresa absolutamente piramidal absolutamente jerarquizada el gorila maestrado de 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 bien el modelo de producción ha cambiado el gorila minestra ha maestrado hace muchas más cosas sin embargo tenemos un modelo de organización de la empresa absolutamente jerarquizado donde prácticamente no hay mecanismos de participación real no mera audiencia no mero enviar papelitos a las personas representantes de los trabajadores no se trata de volver al modelo conflictual no estoy proponiendo volver al modelo conflictual anterior al welfare de lo que estoy hablando es de horizontalizar el poder en la empresa fíjense porque una empresa cuando tiene una situación crítica puede adquirir a una modificación sustancial de las condiciones de trabajo se descuelga de un convenio pero en cambio si las cosas le van bien y mejora las personas asalariadas no tienen mecanismos para revertir o para renovar o novar las condiciones contractuales es más si hacen huelga para modificar lo pactado en un convenio colectivo que se hizo en un momento de crisis se prevé que esa huelga es ilegal no hay modificación sustancial de las condiciones de trabajo por parte de los trabajadores por tanto se trata de participación en la empresa a otro nivel segundo elemento de reflexión reforzar el sindicato como organismo de representación en este sentido mi propuesta se articularía en base a dos parámetros uno se trata repito de reforzar al sindicato como para que tenga más poder para para que las realizaciones laborales sean más igualitarias para cumplir el artículo 7 de la constitución cabría reflexionar sobre la posibilidad de dotar la capacidad de negociación convenios mecanismos de flexibilidad interna externa esencialmente al sindicato en la empresa me estoy refiriendo y no a los organismos unitarios y derivar todo lo que es participación a los organismos unitarios por otra parte me parece evidente la necesidad de reducir el mínimo legal de 250 personas en la empresa o el centro de trabajo previsto en la ley como ha ocurrido por cierto con la obligación de hacer planes de igualdad sin que nadie se haya echado las manos a la cabeza hay que arreadecuarlo a la nueva realidad productiva grupos de empresa ¿qué hacemos con los grupos de empresa? no hay marco legal de participación bien sea del sindicato secciones sindicales bien sea unitario en los grupos de empresa así si hay una cuando se trata de empresas de dimensión comunitaria supuesto en el cual de conformidad con la directiva y con la ley 10 barra 97 si hay mecanismos de participación por tanto si la empresa tiene dimensión comunitaria hay participación en el grupo de empresa si no la tiene cada empresa campa por su lado a efectos de defensa del interés colectivo y esto está comportamiento comportando problemas conocidos los expedientes de regulación de empleo que afectan a más de una empresa de grupo de empresa ¿quién negocia? nadie puede negociar o hay unas negociaciones no hablo de empresas grupos de empresas patológicas lo mismo ocurre con la descentralización productiva en un mismo centro de trabajo puede haber un banco los trabajadores del banco el personal de seguridad de otra empresa el personal de limpieza de otra empresa los de mantenimiento de otra empresa el técnico informático de otra empresa todos trabajan en el mismo centro de trabajo ley de prevención de riesgos laborales artículo 24 sí muy bien artículo 42 apartado 7 y 8 del estatuto de los trabajadores bueno si no tienen representación les concedo que vayan a y además pueden hacer reuniones conjuntas no 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 se trata de articular mecanismos de participación al respecto y por cierto he dicho que no me metería en el terreno sindical pero quizá cabría reflexionar sobre cómo nuestros sindicatos están avanzando hacia un modelo cada vez más centralizado mientras que las realidades productivas están avanzando hacia una notoria descentralización más temas qué hacemos con los representantes no afiliados vale qué hacemos con los representantes no afiliados tribunal constitucional están en el 129 2 por tanto no le reconocemos el derecho a la libertad sindical y bueno si se quejan entonces sí garantía de indemnidad pero oiga es que un trabajador no afiliado está ejerciendo el derecho está ejerciendo la acción sindical y no y si se niega a firmar una medida de una medida un cambio organizativo un 41 no está reclamando no está formulando quejas internas simplemente muestra su disconformidad y es despedido este señor no tiene el amparo del derecho a la libertad sindical desde mi punto de vista creo que sería necesario readecuar la doctrina constitucional reconociendo y ampliando como se ha dicho de pasada en algunas sentencias por otra parte por parte del tribunal constitucional que el derecho a la libertad sindical no solo es la vertiente orgánica sino también la funcional participación en los organismos unitarios de la empresa bien ahí está monsieur Piketty y la propuesta última de sumar que fue derrotada al respeto etcétera yo creo que nuestro modelo productivo con microempresas no es al más adecuado y personalmente pero lo dejo ahí no me voy a pelear con nadie no creo no sé hasta qué punto es la mejor manera de reforzar al sindicato hay que modificar nuestro modelo de negociación colectiva yo creo que sí en primer lugar tenemos un modelo de negociación colectiva que viene en buena medida siendo sucesor del franquismo ordenanzas laborales luego se recogen los convenios colectivos que adaptan las ordenanzas laborales es verdad que nuestro modelo constitucional lo que viene a determinar es el sometimiento de si lo ha dicho el tribunal constitucional en múltiples reivindicaciones está en la ley estatutos de los trabajadores etcétera que el convenio colectivo debe someterse a la ley muy bien pero tenemos el 83-3 de la constitución ¿por qué no se ha ejercido nunca con carácter no voluntario en mecanismos extrajudiciales? ¿por qué no se ha ejercido nunca? ¿por qué una directiva por ejemplo ¿por qué el acuerdo marco de teletrabajo nunca se desarrolló a través de un acuerdo interconfederal? hay posibilidades de desarrollar de que la negociación colectiva vertebre también y tenga mayor poder de fijación de las relaciones laborales en un papel no tan subordinado en relación a la ley he citado antes a Antonio Bailo que es amigo mío lo vuelvo a citar en su imprescindible derecho de trabajo modelo para armar conversaba esencialmente sobre este tema característica de nuestro modelo modelo absolutamente discregado y pobreza de contenidos y esto es especialmente grave en realidad en relación a las nuevas realidades los cambios productivos las nuevas tecnologías nuestro sistema sigue basado esencialmente en un kit que es mayor productividad a cambio de menor jornada y mayor salario y es poco permeable a esas nuevas realidades productivas a veces visto un convenio decía una investigadora alemana que conocí en su tiempo que investigó los convenios colectivos en el estado español decía es que visto un convenio visto todos todos son iguales cuantos convenios cojan ustedes un convenio colectivo y quítenle todo lo que ya está en la ley los contenidos pueden ser preocupantes si si a causa res alternativas potenciar los acuerdos usar el modelo de la industria química no me extiendo y quizá sería bueno establecer legalmente que las comisiones paritarias tuvieran una tuvieran cuotas en materia de género por último y acabo aquí el conflicto laboral y su composición bueno tenemos una normativa preconstitucional no tenemos norma la huelga ha cambiado por el impacto de las nuevas tecnologías quizá sería necesario una nueva ley de huelga desde mi punto de vista que recogiera aquello que se frustró en su día por la convocatoria de elecciones en 2003 de la nueva regulación del derecho de huelga adaptándolo a las nuevas necesidades y esta es la última acabo aquí o prometo conflictos colectivos tenemos lo mismo el conflicto colectivo está contemplando sigue regulado básicamente por el decreto ley 7 el decreto ley 7 barra 1977 aunque el conflicto jurídico si ha tenido una regulación extraordinaria a través de las sucesivas leyes procesales laborales y eso que quiere decir pues que cuando hay un conflicto que no es huelga pues se intenta juridificar y se lleva a los tribunales pero al respecto una reflexión ya lo decía Manuel Ramón Alarcón uno de mis maestros hace muchos años y Manuel Ramón Alarcón lo que venía a decir era algo que yo comparto pese a que me he peleado en su día me he peleado dialéticamente con Pepe Folguera y es lo siguiente ¿qué diablos hacemos los jueces diciéndoles a los agentes sociales lo que ellos han dicho ellos han dicho oiga pónganse ustedes de acuerdo por tanto hay que hacer desaparecer el conflicto jurídico de interpretación jurídico no lo que hay que hacer es derivarlo a los organismos unitarios y potenciarlo y por último creo que sería necesaria una nueva ley que desarrollara también el propio concepto de conflicto colectivo porque conflictos situaciones de conflicto que no sean huelgas hay muchas y no tienen un desarrollo normativo perdón si me excedió el tiempo muchas gracias Miguel por tu intervención en donde has planteado muchísimas cuestiones que a buen seguro darían para una reforma de la ley del estatuto de los trabajadores de la ley orgánica de libertad sindical y en definitiva de ese nuevo y tan proclamado y que no llegamos a ver estatuto del trabajo del siglo 21 pero no es este el motivo ahora del debate yo me quedaría antes de iniciar el debate que dispondremos de 15 minutos aproximadamente con dos o tres cuestiones muy breves para que me han sugerido que me ha sugerido la intervención estupenda intervención de Miquel Ángel Falguera una primera que no tiene nada a ver con su intervención pero que es que yo no sé si la directora era consciente de que cuando convocó a Miquel Falguera y a Sara Pose iba a ocurrir que los dos Sara y Miquel estaban resfriados y por tanto pero en fin no se trata se trata de una anécdota que en cualquier caso jurídicamente no tiene mayor importancia supongo salvo que se derive alguna enfermedad de ello y que genera alguna responsabilidad no sé de quién exactamente pero para eso está Miquel Arenas No tienes al presidente de la sala No, el presidente lo dejo La segunda muy breve la segunda cuestión muy breve Miquel ha insistido en una cuestión que es importante la última novedad de los criterios de los cambios en el criterio de representatividad empresarial para dejarlo claramente para meter lo voy a decir educadamente para incorporar a PIMEC a determinados ámbitos de participación institucional lo cual es fruto de un debate político anterior evidentemente la tercera la estrecha relación lo has dicho en muchas ocasiones pero me parece que debe resaltarse entre la vida política y la vida sindical participación política diálogo social que está llevando últimamente a que acuerdos importantes en el seno del diálogo social y que tienen el visto bueno de organizaciones empresariales y sindicales más representativas estén a punto de fracasar en el parlamento o corran en el inmediato perdón en el inmediato futuro el riesgo de fracasar en un tema tan importante como es la reforma de las pensiones debate vida política vida sindical respeto al diálogo social y la última la importancia de la jurisprudencia del tribunal constitucional que has subrayado yo solo distinguiría tres solo creo que sería bueno recordar que hay cuatro fases una primera histórica es una primera desde su creación hasta 1998 aproximadamente hay una rica jurisprudencia después del 98 al 2011 con la presidencia de doña María Emilia Casas Bamonde en donde también hay una bastante rica jurisprudencia al respecto hay un periodo que vamos a llamar distinto no voy a entrar en otras consideraciones del 2011 al 2021 aproximadamente o 2018 pero con ramificaciones en donde las relaciones laborales quedaron a mi parecer un tanto desdibujadas en los aspectos de la constitución de la protección constitucional y desde el 2022 si no recuerdo hasta ahora en donde se ha reforzado o se ha tratado nuevamente de reforzar el papel del diálogo social de los derechos laborales pero esta es obviamente la opinión muy subjetiva de Eduardo Rojo que como ha dicho Miguel Ángel Falguera seguramente no compartirán otros compañeros y compañeras tienen ustedes la palabra y además si me permites coincide con esa evolución de la tarjeta tienen la palabra les pediría precisión en las preguntas o en los comentarios que deseen realizar adelante No, es un momento siempre cuesta siempre cuesta arrancar adelante Me lanzo no con una pregunta pero con con un tema de debate porque bueno y muchos me conocéis soy Magumbera Abogada y además la vicepresidenta de PIMEC con lo cual por alusiones y por el debate la verdad es que me interesaba mucho hoy escuchar lo que sería la otra parte y la reformulación porque coincido con muchas cosas y creo que debería ser un debate entre ambos entre la parte sindical y también la parte patronal porque han habido aspectos muy relevantes que Miquel Falguera ha puesto encima de la mesa que para nosotros también es un debate y sobre todo porque PIMEC no llega por un tema político sino después de 11 años judiciales y 8 pleitos de lucha para poder conseguir una representatividad o sea que después ha venido la parte política pero sí que es verdad que se decía las patronales cuentan estamos en ello queremos contar no nos están dejando contar esperemos que un día nos dejen contar y a lo mejor repensando la libertad sindical podríamos también entrar en este tema en el tema patronal porque sería jugar yo creo que sí estamos todos bueno mi presidente siempre dice estamos aún la transición no estará hecha hasta que las PIMES no estén en el diálogo social y estamos un poco debatiendo lo mismo y yo creo que son dos caminos paralelos que se deberían poder encontrar porque realmente lo decía Miquel a día de hoy el tejido productivo está hecho de PIMES y es casi residual la parte y estamos legislando y siempre lo digo también y seguramente cuando intervenga también lo diré muchas veces siempre legislamos y judicializamos pensando en el conflicto de las grandes y no en el conflicto de las pequeñas y esto bueno pues me ha interesado muchísimo el debate he hecho algunas fotos no sé si Miquel luego compartirá la exposición porque realmente creo que hay debates la representatividad la representatividad y la parte de representación y la participación y todos estos conceptos realmente sí que están aún muy oscuros y se tienen que aclarar al menos en base a un poco a establecer el tema de la libertad sindical y de la intervención patronal Bien yo agradezco tu pregunta bueno tu intervención más que pregunta a ver podía debería ponderarse por otra parte etcétera bien mira cualquier intervención en cualquier jornada tiene ideología y quien diga que no tiene ideología la tiene y además muy marcada hacia la derecha por tanto todos tenemos ideología evidentemente cuando dicto sentencias no aunque hay ideología aplico la ley cuando interrojo en un foro lo hago desde un punto de vista ideológico y en relación a lo que tú decías mira comparto vamos a ver eso que yo decía del modelo jerarquizado de la empresa propia del fordismo lo puedes implementar también en el ámbito del modelo productivo el estatuto de los trabajadores de 1980 está pensado para la SEAT no está pensado para talleres martínez de debajo de casa con cinco trabajadores una y te pondré un ejemplo un expediente de un un despido colectivo un despido una demanda de despido objetivo que se base en motivos económicos te encuentras con la pequeña empresa que obviamente no tiene las cuentas auditadas ni las presenta aunque debería hacerlo y que te viene con el Excel como prueba el juez se lo cree o no se lo cree y si el juez de instancia no se lo cree y nos llega al tribunal pues decimos mire lo siento pero la valoración de la prueba es competencia exclusiva etc en cambio te viene la gran empresa y te viene con las cuentas tal el informe de auditoría cuentas registradas pericial de no sé qué etc la regulación es la misma para los talleres Martínez de cinco trabajadores que para Telefónic ¿eso debería ser así? creo que no pero en todo caso las mismas reflexiones que hacía en relación al modelo verticalista que ya no se adecua a la realidad probablemente la podíamos hacer en relación a todo el marco legal o incluso de determinados convenios colectivos no diferenciando entre pequeñas y grandes empresas ¿no? ¿más cuestiones por favor? la carrera bueno en primer lugar felicitar a Miquel aunque en mi caso yo soy absolutamente parcial ya lo sabe pero hay un esfuerzo de sistematización y y la ponencia pues yo creo que no era fácil por la temática yo le quería preguntar su opinión y voy a dar la mía sobre ayer estuvimos en una de las mesas de debate hablando sobre la mayor vulnerabilidad de las personas trabajadoras en el entorno digital mi impresión por los casos que nos están llegando es que también está afectando a la acción sindical me explico nos llegan los típicos supuestos de vulneración de libertad en que o bien se deniega la vía del correo electrónico o no se da acceso al sindicato al correo corporativo o las reuniones dejan de ser en el local porque ya se dispone de un entorno digital entonces claro son los casos que nos llegan tu impresión que conoces más de cerca el tema sindical es que bueno por experiencia por cómo eran las dinámicas anteriormente o por los casos que nos están llegando es esta que la acción sindical también de algún modo se está viendo perjudicada cuando posiblemente podía ser reforzada por la facilidad de las comunicaciones me agradezco a que me hagas esta pregunta porque poco antes en 1999 creo que fue publiqué un artículo en relaciones laborales que se llamaba que versaba sobre aquel debate que entonces fue incipiente en relación a si el sindicato podía utilizar los medios electrónicos para luego vi que años después que Toño Semperio se atribuía que era el primer artículo que le había escrito el primer artículo sobre la materia y yo se lo he rebatido y le he demostrado que fui yo el primero que abordó el tema por tanto me pongo una medalla por eso agradezco tu intervención vamos a ver el problema de las nuevas tecnologías el problema es que el sindicato es antiguo y tiene una estructura antigua recuerdo las reflexiones que hacía sobre la mala imagen del sindicato sobre todo a través de si tú entras en en los en las webs del sindicato de los sindicatos pues verás como lo que hay es información general de un conflicto de un convenio colectivo la participación en las redes sociales es la que es y eso es preocupante porque las generaciones jóvenes que son las más revisas de afiliarse a un sindicato y las más críticas en el sindicato se informan esencialmente a través de las redes cómo rompen eso no lo sé no lo sé y ha dicho que yo no me metería en el terreno del sindicato corresponde al sindicato pero de todas maneras el cambio tecnológico está ahí y está afectando en general a todo nuestro modelo permíteme de pasada porque ya no tenía tiempo y Eduardo estaba a punto de pulsar el botón porque aquí abajo no lo ven ustedes pero hay cocodrilos hambrientos y si te pasas de tiempo caes al agua cuando yo hablaba de la huelga estaba pensando en una huelga que hubo en Telefónica donde los sindicatos convocaron huelga todos los viernes de todas las semanas bien Telefónica había ya implementado las nuevas tecnologías a todos los niveles de tal manera que la huelga no se notó y además Telefónica se ahorraba un 20% del salario porque no pagaba un día de la semana con lo cual cuando los sindicatos tras dos meses duró muchos meses además aquella huelga dijeron que descompagaban la huelga Telefónica dijo algo así por nosotros pueden seguir no se molesta las nuevas tecnologías lo están cambiando todo y veremos con la inteligencia artificial pero yo ese es un terreno en el que ya por edad ya me pilla no sé Eduardo pero ya me pilla como como muy fuera bueno nos pilla a los que estamos en la mesa pero a la mayor parte de quienes están aquí estoy seguro que no en todo caso y para ir concluyendo me viene a la cabeza cuando hablabas del derecho de huelga y de la tecnología el impacto que tuvo la sentencia de 2012 del Tribunal Supremo sobre la utilización de la tecnología como vulneradora del derecho de huelga evidentemente quien está en primera fila podría hablar mucho mejor que yo de esa sentencia y de los debates de los votos particulares distrepantes que hubo al respecto del magistrado Jordi Agustí pero solamente y con brevedad quería plantearte una cuestión la lectura de la sentencia del Supremo me suscitó alguna duda que es la siguiente en relación con el derecho de huelga en el sistema extrajudicial de conflictos colectivos en Andalucía está regulada la media firmado por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas está la mediación obligatoria ante ese ante ese tribunal antes de acudir a la huelga un sindicato menos representativo impugna acude a los tribunales y finalmente a lo que le interesa tras haber sido desestimada su demanda en instancia el Tribunal Supremo confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y dice que los convenios colectivos es verdad que el artículo 8 del Real Detreto Ley de 17 barra no, no del Real Detreto Ley nuestro nuestro puede establecer mecanismos de composición de conflictos la cuestión que planteaba el sindicato menos representativo era que al tener que acudir a un sistema en el cual no tenía presencia sino que estaban otras organizaciones sindicales y obviamente las empresariales pues quedaba condicionado su derecho de no poder ejercer libremente el derecho de huelga antes de tener que presentar previamente me suscitó alguna duda la sentencia técnicamente creo que están bien redactadas están bien argumentadas pero no será simplemente de forma muy breve conocer brevemente vamos a ver en mi intervención podéis podéis acusarme de que hay dos una disfunción en dos aspectos porque por un lado digo hay que mantener el sistema de mayor representatividad pero modificando algunos aspectos pero por otro por lo que estoy abogando es por un refuerzo de la centralidad en los términos abogado por el sistema de la industria del convenio general de la industria química es verdad soy consciente de ello pero creo que la mayor representatividad de ser ejercida y ahora me meto en el terreno del sindicato en el terreno jurídico el tema está claro de un lado está en el decreto ley y está en el convenio de la OIT en materia de huelga por lo tanto no el sometimiento previo etcétera el tema es de mera legalidad pero yo creo que los sindicatos más representativos deberían tener cierta sensibilidad hacia los sindicatos menos representativos de tal manera que no utilicen esas prerrogativas en forma digamos abusantes o o de primo de zumozol yo creo que debería haber una mayor sensibilidad a ese respecto pero en todo caso esa no es una reflexión jurídica es una reflexión interna de los sindicatos que a mí no me corresponde muy bien pues muchas gracias Miquel y damos por finalizada la primera sesión bueno aplausos 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 aplausos